El Tribunal Superior de España ha aprobado la extradición del exdirector de inteligencia venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, también conocido como El Pollo. Carvajal fue arrestado en Madrid el pasado mes por su presunta participación en actividades de tráfico de drogas a gran escala, así lo dijo en su momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Fue acusado el año pasado en el Distrito Sur de Nueva York por presuntamente participar en una conspiración de narcoterrorismo y una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, incluido un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína transportada desde Venezuela a México en abril del 2006. Él también enfrenta delitos relacionados con arma de fuego. Carvajal fue el hombre de confianza de Hugo Chávez y uno de sus colaboradores más cercanos. En las últimas horas, Carvajal ha presentado una carta en la que asegura que Venezuela ha gestionado económicamente a diferentes mandatarios y políticos en América Latina.